Y ahora nos comunicamos hasta Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo, con el eurodiputado español Javier Nart, para conocer sobre los alcances de la moción sobre la crisis de la dictadura en Nicaragua. Eurodiputado, ¿qué significa en términos políticos esta moción sobre Nicaragua que se debatió hoy en el Parlamento Europeo y seguramente se aprobará mañana? Efectivamente, esto es una resolución que tiene, yo creo, una muy alta importancia. Primero porque es una resolución conjunta de todos los grupos del Parlamento Europeo, con excepción de los habituales, de los mitómanos comunistas, estos que yo llamo izquierdistas de pantereta y que son partidarios de hacer la revolución hasta el último venezolano o hasta el último nicaragüense, pero que a la hora de dar la cara ellos allí no van nunca. Hacen la solidaridad desde fuera y sobre todo la mitománica solidaridad sobre lo que yo siempre digo que son los horizontes lejanos, pero no los inmediatos y los propios suyos. Bueno, pues aquí están, desde el Grupo de los Verdes al Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Conservador, el Grupo Liberal de Renovación Europa, están los independientes, está el Parlamento entero en una moción conjunta sin ninguna enmienda ni modificación. Ahora, ¿qué es lo que une a esta diversidad de corrientes políticas europeas en torno a la crisis de nuestro país, que tienen en común liberales, socialistas y conservadores europeos sobre el régimen Ortega Murillo? Pues en algo que es profundamente subversivo, que es el respeto a la democracia, a la libertad, a los derechos humanos. Y digo profundamente subversivo, porque en la Nicaragua de Somoza y en la Nicaragua del neosomocismo pseudo-sandinista de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, pues estos son valores subversivos. La moción propone la suspensión de fondos de forma selectiva a personas físicas y jurídicas vinculadas con la represión. ¿A quién están apuntando específicamente? Lo que pedimos es que con la máxima urgencia la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa para entendernos, establezca ya la lista de personas a sancionar y de una forma muy concreta el Parlamento Europeo en esta resolución conjunta, digo, determina que tengan que estar incluidos ciertamente los máximos responsables y no hace falta ser una persona excelente, especialmente brillante en política para darse cuenta, y además así lo decimos, que empezando por el presidente y la vicepresidente de Nicaragua, que son personas que deben ser sancionadas por su responsabilidad en la violación de los principios democráticos y en los derechos humanos. Y después hay una segunda parte que también es muy importante, y es que pedimos que se ponga en funcionamiento el artículo 355 del Acuerdo de la Asociación, que significa que cuando uno de los países miembros del Acuerdo de la Asociación, en este caso centroamericano, que es Costa Rica, Panamá, Nicaragua, en este caso se aplica a Nicaragua, cuando uno de estos países entra en contradicción con los principios democráticos establecidos en el artículo primero, segundo y creo que el 29, que es comportamiento democrático mínimo, mínimos estándares, se le aplica el 355, que significa el inicio del proceso de suspensión de Nicaragua del Acuerdo de la Asociación Unión Europea Centroamérica. Eso es extraordinariamente importante porque significa que las relaciones privilegiadas que tiene Nicaragua en función del respeto del gobierno a los principios democráticos, al no respetarlos, se suspenden. ¿Cuáles son los plazos políticos para la aprobación de sanciones en el caso de Nicaragua? ¿Cuáles son las proyecciones políticas para la ejecución de estas decisiones del Parlamento? El escenario es que el Parlamento Europeo, que es una institución democrática elegida por todos los europeos, eleva al gobierno de Europa que se tomen estas decisiones y, por lo tanto, que de una forma inmediata se establezca esta lista y se inicie el procedimiento de suspensión. El procedimiento de suspensión significa que se convoca a la otra parte, en este caso al gobierno de Nicaragua, para que se explique respecto no a los errores, sino a los horrores que están siendo condenados y determinados por Amnistía Internacional, por Human Sidewatch, por la Organización de Estados Americanos, por Naciones Unidas en su Comité de Derechos Humanos, por todas las instituciones que han ido pasando por Nicaragua y han ido estableciendo la violación sistemática de los derechos humanos que existen en este lugar. El gobierno de Nicaragua tendrá que determinar de qué forma estos informes, que son apabullantes y todos coincidentes, y que además coinciden con lo que la propia comisión que fuimos a Nicaragua a principios de año, compuesta por gente del Partido Comunista, que estaba allí también europeo, socialistas, liberales, populares, etcétera, todos quedamos absolutamente horrorizados, porque incluso las personas con las que nos entrevistábamos eran perseguidas después por los elementos de la seguridad nicaragüense. Era, yo te diría, no solamente un escándalo, sino que era de una actuación tan burda y tan grosera que, bueno, llevó, te repito, incluso a la unanimidad en la propia comisión donde, te repito, había un miembro del Partido Comunista griego que también estaba horrorizado de lo que estaba viendo. En fin, una persona que tenía los principios democráticos que entendemos que debe tener cualquier ser humano con independencia de algo que yo determino como esa frontera sectaria que algunos tienen y que les impiden condenar determinados acontecimientos sencillamente por el color de la bandera que enmascara la violación de los derechos humanos. Le preguntaba por los plazos políticos porque en Nicaragua existe la impresión de que en el Consejo Europeo las decisiones se ejecutan con mucha lentitud. ¿Estas acciones quedarán en la agenda de 2020? Los plazos en principio no existen, pero sí lo que hay es el impulso para que se haga de forma inmediata. Y, es más, mañana estará presente el alto comisario que es Josep Borrell, español, exministro de Asuntos Exteriores español, y que además tú sabes que el gobierno nicaragüense prohibió la entrada de su secretario de Estado de Cooperación. Pues te puedes imaginar cuál es el criterio que tiene Josep Borrell del gobierno del distinguido señor Ortega. Decirte cuál es el plazo concreto, no hay plazo concreto, lo que sí hay es una presión para que esto se haga de una forma muy inmediata. El gobierno de Nicaragua ha tenido algún contacto con el Parlamento Europeo después del informe de la delegación del Parlamento en que participó usted. ¿Cuál es la versión oficial de Ortega ante el Parlamento y la Unión Europea? Bueno, el que era su embajador realizó una actuación realmente muy continuada. El problema es que los hechos son mucho más importantes que los dichos. Así que la enorme cantidad de documentación que nos fue remitida contrastaba con la literalidad de los hechos, con la materialidad de los hechos, con la realidad. Por lo tanto, era una misión imposible el tratar de explicar que en Nicaragua la democracia existía y que lo que había era una especie de conspiración internacional contra la revolución sandinista. Bueno, ¿para qué te voy a contar a ti, viejos históricos sandinistas, lo que es la traición del matrimonio Ortega-Murillo a los principios de lo que fue un movimiento de liberación y que ahora está secuestrado por una dictadura liberticida? Según esta resolución, el Consejo y el Parlamento Europeo podrían enviar una nueva misión a Nicaragua. Bueno, no es que existan, es que están. Yo estoy en la delegación, yo soy primer vicepresidente de la delegación centroamericana y yo fui el que propuse que tuviéramos un inmediato viaje a Centroamérica en el cual se incluyeran dos países que serían Nicaragua evidentemente y Honduras. Lógicamente se habrá transmitido ya la petición de visitar Nicaragua, puede haber dos posibilidades, que nos dejen o que no nos dejen. Pero en cualquier caso, si nos dejan, veremos lo que está ocurriendo y tenemos el más firme deseo de constatar cuáles son los hechos. Y si no nos dejan entrar, significa que efectivamente no se puede entrar porque los hechos son suficientemente horrorosos. Y en cualquier caso, lo que haremos será establecer una actuación sustitutoria, pero seguiremos entrevistándonos con los actores y con las sensibilidades de la sociedad nicaragüense. Faltaría más. No va a haber nadie que nos impida hablar con Nicaragua. Y Nicaragua, a Dios gracias, es muchísimo más que el régimen. Gracias, eurodiputado Javier Nart. Estaremos pendientes de la votación el día de mañana. Y que viva nuestra Nicaragua, caramba. Eso es lo que dice el eurodiputado español Javier Nart, quien además fue un combatiente internacionalista en el Frente Sur en la lucha contra la dictadura de Somoza en 1979. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Serena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.